¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, excelente, formidable porque bueno, podemos ver perfectamente que es el Six Samurai, un deck pues que mucha comodidad pues le lleva bastante nostalgia, bastante cariño, es un deck pues que ha tenido bastantes versiones y lo ha llevado jugando desde que salió. Más o menos desde que salió, yo empecé el juego con el Structure, por el Samurai Warlords, ahí por el año 2013. Así que lo compré como primer deck y poco a poco le están metiendo la Tich, reforzándolo un poco, con el paso de los años cambiándolo de acuerdo a cómo iba el formato y demás. Y bueno, aquí es como seguimos con el mismo deck. Bien, bien. Bueno, entonces sin más preámbulos muéstranos pues cuál ha sido la build pues que llevas actualmente con el Six Samurai. Bueno, entonces este, el deck es un, está armado con 54 cartas, dirán por qué tanto, ¿no? Es como que, pero el deck tiene tantos aceleradores, extensores y demás que a pesar de ello fluye bastante bien. Bien, entonces, este, empezando con la misma presentación, lo primero que llevamos en el deck es este Grandmaster of the Six. Lo llevamos a tres, como ya deben conocerlo algunos, es un Six que cuando controla otro Six Samurai, cae Special directamente. Y si es que es destruido por efecto de carta al oponente, puedo recuperar un Six del cementerio a la mano, incluyéndolo a él. Bueno, entonces, continuando con ello, este, uno de los grandes clásicos del deck Six Samurai, Legendary Six Samurai Kisan, el que cae Special es la contraparte del pasado, por así decirlo, del Grandmaster. Igualito, con el mismo efecto, cae Special si es que controla otro Six Samurai, nivel 4, y si controla otro dos Six Samurai, va a ganar 300 de ataque y defensa. Continuando, este, con la versión más actualizada de los Six Samurai de tierra, tenemos a Legendary Six Samurai Kisan. Él, cuando cae Special, me añade un Six Samurai que no sea de un atributo que ya controle. Lamentablemente no puede traerlo a Kisan, este, si no sería muy roto, pero este... Y bueno, dentro del segundo efecto, que es el efecto de todos los Secret Six Samurai, es que si es que un solo Six Samurai fuera a ser destruido por efecto de carta, puedo bañarlo del cementerio y evitar esta destrucción, ¿no? Algo bastante ulti, también se puede invocar de este... Se puede invocar con Kaeki, puede ser con este... con invocación por Isolda, Renace el Monstruo, y puede esprovecharse bastante bien el efecto, ¿no? Entonces, continuando con los mismos, este, monstruos, otro Six bastante recordado de la época, de la época más terrible, el de Six Samurai, es Legendary Six Samurai Mizuho. Mizuho, cada Special siguió contra el Shinai, o sea, el combo rojo y azul, el clásico, y puedo, por efecto de Mizuho, tributar otro monstruo y destruir una carta en el campo. Esto hace un gran combo con, según el lore, su esposo, Shinai, o Shainai, de acuerdo a como sea la pronunciación. Shinai, cuando es tributado, puede añadirme un Six Samurai del cementerio a la mano, y no puede ser él mismo, ¿no? Lo cual, como pueden entender, tiene muy buena sinergia con lo que es Mizuho, por algo están casados. Con Benetran bastante bien, suena sinergia. Claro, ahí está. Entonces, continuando con el mismo, con el mismo esquema de los monstruos, aquí tenemos otro gran clásico de los Six Samurai, que tenemos a Kaeki. Kaeki, cuando es invocado normalmente, puede invocar a un Six Samurai especialmente de la mano. Y Kaeki, verán que tiene 200 de ataque, pero si es que yo controlo otro Six Samurai, gana 1500 de ataque. Así que se vuelve un monstruo de 1700. Hace combo bastante chévere con Kizaru, con, bueno, en los tiempos que se usaba Kaemusha, con Kaemusha, para hacer Shigen al toque, y demás cosas. Un buen, este, un buen inicio, ¿no? Con el mismo Kaeki. Dentro de otro Six Samurai, que es de los nuevos, tenemos a Fuma. Lo estoy jugando a dos, les explicaré por qué. Fuma es uno de los Secret Six Samurai. Su efecto es que, si es destruido, por efecto de, bueno, si es destruido, en general, ya sea por batalla o, este, por efecto, puede invocar especialmente un Six Samurai del deck. Mientras no sea Fuma, ¿no? Con ese hace un combo bien chévere, por ejemplo, con Kizaru, ya que como cae del deck directamente especial, puede hacerse efecto de búsqueda. Es un tuner nivel 1, el, bueno, uno de los, de los pocos tuners del deck, que sirve para hacer todos los sincros y demás. Y como otro de los Secret Six Samurai, puede banearse y evitar la destrucción por efecto de un monstruo Six Samurai. Entonces, continuando con ello, tenemos jugándolo a uno a Secret Six Samurai Hatsume. Hatsume es una, un monstruo de nivel 3, tipo agua, que tiene un efecto bien interesante. Si Hatsume en el campo, tiene el efecto de que puedo banear dos cartas Six Samurai en el campo o mano e invocar un Six Samurai del cementerio. Puede banearse a ella misma. Así que ahí aprovechamos un poco, así que nos veamos un poco atorados, podemos banear y traer un Six Samurai del campo y con eso podemos seguir los combos. Y aquí una tech que a mí me gusta llevar bastante, a veces no la, no la, este, no la ven mucho, pero a mí siento que tiene cierta sinergia. Y aquí otra, es nuestro amigazo el, el chango, este, el escudero de Shen. El escudero de Shen, el changuito, es un monstruo, este, nivel 1, tuner, tierra, que tiene el efecto de que, bueno, un efecto que es, por así decirlo, como una handtrap. Si un Six Samurai fuera a ser destruido, puedo descartarlo y evitar la destrucción. Pero dirán, ¿por qué uso al mono? ¿Por qué uso al changuito? Este, ahorita les voy a mostrar porque tiene cierta sinergia con algunas cartas. Además de que puede, este, de que como tuner, nivel, este, tierra, nivel 1, puede caer más fácilmente con algunas otras cartas que van en el deck. Sí, porque peculiarmente este, este, el monito no, no lo veía personalmente en bits de Six Samurai, más llevaban precisamente los secrets, los clásicos como Kage, Kiki Sang, etc. Claro, este, lo que yo estaba llevando antes, pero estuve testeando, era llevar triple fuma. Triple fuma, el changuito no estaba, ¿no? Este, pero luego me puse a pensar, aguanta, y aquí viene el truco, ¿no? Este, fuma es tuner de viento, entonces, ¿cómo sacas a Naturiavista? Es por eso, exacto, es ahí cuando yo decidí, no, el changuito, lo es todo, tiene que entrar el changuito. Así que, por eso es que ahora lo estoy jugando de esta forma, ¿no? Y fluye bastante bien, este, aporta bastante el combo. Entonces, este, la última parte del, de los monstruos es un, es una edición bastante interesante que, justo cuando fui al regio, a todo el mundo le llamó la atención, dijeron, oye, ¿pero qué fue? Pero, en realidad, bastante divertida, este, lo logré hacer un par de veces, el deck cumplió su misión, entonces, este, lo que yo llevo en el deck, como un ex tradicional, este, es a Exodia el Prodigio. Sí, Xamore con Exodia. Ah, bueno, la razón, precisamente, que en el tradicional, pues, pasado Lima, Perú, o sea, que llevaste precisamente este deck, preguntaron, pues, por un deck Exodia, y ahí, pues, debimos, pues, salir al frente. O sea, este es una combinación que no había visto realmente, Xamore con Exodia. ¿Y cómo es que llegas a combinar, o más bien, llegas a acelerarte para tratar de buscar las partes de Exodia? Bueno, esa combinación va, este, un poco, si se dan cuenta que los monstruos tienen bastantes facilidades entre ellos, en lo que es caer por invocación, especialmente, y demás, este, una vez que tenga un Six en campo, todo lo demás puede fluir más fácilmente. Eh, además, los que recordarán, muchas cartas del deck Six Samurai pueden tener motor de robo, motor de invocaciones, y demás, así que lo combino con ciertas cartas como United, del combo Bamboo, bueno, este, Sayuha, y que ahorita vamos a verlo, ¿no? Pero sí tiene un flujo bastante interesante, ¿no? No es que tenga mucho, mucho bloqueo en mano. Así que, bastante chévere y bastante divertido. Cada vez que sale, pucha, que, este, nadie se le espera, definitivamente. ¿Y si llegaste a reunir a cinco partes durante el regional? Sí, sí, lo hice un par de veces, este, y el oponente se quedó frío, era como que, ¿qué? Y los que estaban alrededor de las mesas decían también, oye, ¿qué fue? No se lo creían, seguro. Nadie se lo creía, era como que, cuando empezó el regio, y este, por ahí anunciaron, este, gente, vamos a darle un reconocimiento a los que juegan decks así, un poco fuera de lo común, por ahí dijeron, y el que juega Exodia, pucha, un reconocimiento especial, ¿no? Y era como que, como diciendo, pues, ya, ¿quién jugará Exodia en el regio, no? Pero, salió, ¿no? Ahí saliste, merecido. Salió, nadie se lo creía. Y bueno, este, fluyó bastante chévere. Ahora pasaríamos a lo que son las magias. Obviamente un Dexic Samurai, este, no puede estar completo, sin la poderosísima Puerta de los Six. ¡Uf, infaltable! ¡Poderosísima Puerta! Este, la Puerta de los Six ya lo conocen muchos, este, especialmente aquellos que tienen las pesadillas del 2010-2011. Aquellos, este, la Puerta de los Six gana dos contadores cada vez que cae un Six Samurai. Si es que remuevo dos contadores del campo, no solo de la Puerta, importante, puedo darle 500 de ataque a un solo Six Samurai. Si remuevo cuatro contadores de la Puerta, que es el punto más importante, añado un Six del Cementerio o Deca a la mano, o sea, me busca, y con seis contadores me revive un monstruo Shien del Cementerio al campo. Y esa es una razón más por el que juego al monito. El monito es un monstruo Shien, así que removiendo seis contadores puedo regresar, o sea, digamos que hago Syncro, monito va al Cementerio, no tengo forma de recuperarlo, no tengo forma de devolverlo al campo. Entonces, si yo uso la técnica de los seis contadores, el efecto, voy a traer el monito de vuelta al campo, y así voy a poder seguir haciendo Syncros locos y demás, y todo bastante chévere. Ahí se apoya por los contadores Bushido, que aprovecho a mostrarlos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Con contadores de verdad! ¡Bushido Counter, Dios monito! Está chévere, está chido. Realmente bastante original. ¿Los has hecho? Sí, son impresos y los pegué a unas monedas de 10 centimos. ¡Wow! Pero sí, es que se siente como si fuera oro. De todo diseño y color realmente están preciosos. Gracias, gracias. Y bueno, continuando con las magias, el resto sí lo llevamos... Se habrán dado cuenta que la mayoría del deck va a 3, ¿no? Por eso es que aprovechamos en los extensores. El doyo de Shen gana contadores cuando invoco un Six, puede enviarlo al Cementerio con X cantidad de contadores, e invoco un monstruo Six del deck que tenga esa misma cantidad o menos de nivel en el número de contadores. Así que si tiene 4 contadores, puede invocar un monstruo de nivel 4 para abajo. Continuando, el Six Samurai United gana contadores igualito cuando cae un Six. Máximo 2 contadores. Puedo enviarle al Cementerio con la cantidad de contadores y robo la misma cantidad de cartas. Lo ideal es básicamente un Pot of Grit de los Six Samurai. Una carta que no uso hace mucho tiempo, pero que fue bueno desempolvarla. Asceticismo de los 6 Samurai. Ah, pero eso se ha venido siendo útil también en builds antiguas. Sí, sí, sí. En builds antiguas cuando uno necesitaba que el Six salga del deck, tenía que jugarla, ¿no? Uno de los combos clásicos con el deck es, por ejemplo, Fuma. O sea, el efecto de asceticismo es que me pide que si tengo un Six le hago target e invoco un Six del deck con el mismo ataque. Entonces, digamos Fuma tiene el mismo ataque que Kaeki. Igualmente, y Mitsuho tiene el mismo ataque que Hatsume. 1.600 ambos. Y otro combito adicional que a veces no se ve mucho es que Kisan, cuando tiene otros dos Six, tiene 2.100 ataques. Que puede invocar a Grand Masteros de los Six. Caray. Entonces, ahí por ahí te extiendes un poco y te sale más chévere, ¿no? Continuando, obviamente el buscador del deck. Señal de humo de Shen. Me añade un Six de nivel 3 para abajo. Plásticos. Que son la mayoría. Y de ahí un combito bien interesante. Que es el combo Bamboo Sword. Tres malditas, tres doradas y una rota. El efecto de la espada de Bamboo Dorada es que si yo controlo una carta Bamboo Equipo, cualquiera de estas dos, robo dos cartas. Básicamente un... Un este... El motor de drogo potente. Claro, un tremendo motor de drogo. Y si... Bueno, y enviando la espada maldita al cementerio, ya sea por Isolde, ya sea descartándola, por distintos métodos, me puedo añadir una espada de Bamboo, ya sea esta o esta, del deck a la mano. Entonces con eso fluye bastante todo el combo. Claro, porque se buscan y puedes equipar o esta o esta y con esta robar, 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 robar. Claro, el truco es como que lo ideal es que yo siempre añado esta, ¿no? Porque como es solo una en el deck, es más fácil encontrar robando alguna de estas, ¿no? Así que este... Es lo ideal. También puede ser, digamos, que robamos este... Robamos este... La espada de Bamboo Dorada y la espada de Bamboo Maldita. Igual, equipando esta, puedes activar el efecto de la dorada, ¿no? Otro combito chévere que así era, por ejemplo, no sé, voy a hacer Link, pero antes de eso, lo equipo a uno de los materiales con la espada maldita y así este... Cuando se envía el cementerio, me puede buscar la espada, ¿no? Excelente. Con eso fluye chévere. Entonces es un bastante bueno motor, un bastante chévere motor de dro. De Synchro, A3. ¿Por qué motivo? Ahorita lo van a ver. También es un motor de dro. Michael Mallet, por si se atoran algunas cartas. También este... En caso, digamos, que pucha, que tengamos... Cuatro piezas de Exodia en mano y este... Por ahí ya no fluye. Ya no tenemos más forma de robar. Ya Michael Mallet, ya botamos toda la mano. Bueno, devolvemos toda la mano al deck y por ahí esa pieza, esa última pieza, tiene que salir eventualmente. Este... Renace el monstruo, infaltable. Y obviamente, es este... Es deck de guerreros, rota, no puede faltar. Pico. Entonces, eso es más que nada por el main deck. Hay este bastante motor de dro, de invocación, este... Y demás, que es lo que logra que el deck fluya, ¿no? Y que eventualmente salga el Exodia. Lo cual, este... Es bastante loco. Entonces, este... Pasaríamos al Extra Deck. Claro. En el Extra Deck, infaltable... Este... Mikaoza Shin. Dejandario Six Samurai Shin. Tres rarasas distintas. Este... Sí, lo que ponemos en orden cronológico. Primero conseguí el Super, de ahí el Ultra, y al final el Ultimate. Dije, no. Si juego Six Samurai, el Ultimate tengo que conseguirlo. Como es merecido. Sí. Tiene que tener todo el respeto al mundo del deck. Dato curioso del deck. Este... Xien. Como dato interesante, ¿no? Ustedes recordarán que dije que la puerta con sus seis contadores puede revivir un monstruo Xien. Como el monito, ¿no? Pero aquí hay una desventaja, que no puede traer al Sincro. Ahí dirán, ¿por qué? Porque... La puerta dice, traer un monstruo Xien. Todo junto, así como pueden ver al monito. Xien Squire. La desventaja es que Xien, su nombre está separado. Xien. Así que, lamentablemente, no puede traer este... No puede revivir a Xien con la puerta. Eso es cierto. Así que así es. Ah, el monito. El monito. El MVP. Siguiendo con los Sincros. Tenemos a TG Hyper Librarian. ¿Por qué a Librarian? Porque recordarán el de Syncro que estaba en el main deck. Esto es porque lo ideal es que primero saca a Hyper Librarian. Luego Syncro, digamos, con Kisan y con el monito. La puerta ya está en campo. Traigo a Librarian. Lo pongo a un lado. Ya. Que se quede ahí. Todo chévere. Entonces hago Puerta. Revive al mono. Con Puerta. Recupero un Kisan. Puerta Kisan. Xien. Robo una carta por Librarian. De Syncro. Se desarman. Y Syncro de nuevo. Librarian robó una. Y así sucesivamente. Además de ello, tomemos en cuenta de que para que todo esto fluye, cada vez que se desarma y rearma, hay una puerta, hay un dojo, hay un United, hay un campo, que van a estar ganando contadores. Así que va a seguir fluyendo y fluyendo y generando más recursos y demás. Así que va bien chévere. Omega. Porque a veces hace falta el reciclar. Cuando el combo ya no da mal, todo el combo se atora. Ya gastamos todos los recursos. Omega nos ayuda a reciclar un poco. Por el mismo motivo, llevamos a debusto de Emerald. Cuando, digamos, se nos acaban los materiales del extra para seguir haciendo combo de robo, nos permite resetear entre Omega y Emerald para poder continuar con el combo. En caso de que no salgan las piezas. Dukares. Ayuda como una extensión bastante chévere. Más que nada por su segundo efecto, de remover dos y hacer especial de un monstruo del deck. Perdón, del cementerio. Principalmente a uno de nivel 4, quizá. Un 6, cualquiera. Idealmente a Kizaru, ¿no? Para que cuando caiga especial, me traiga la mano. Saryuha. Como estamos en un deck de robo, buscamos las piezas de Exodia, siempre aprovechamos en invocarlo para robar las cuatro piezas. Ayuda también muchísimo el que nos permita invocar una carta de la mano. Idealmente ya sea uno de los tuners, ya sea Fuma, hasta Kizaru mismo puede invocar la especial. Así que ahí aprovechamos bastante, ¿no? Porque algo en lo que tiene mucho problema el deck es si es que no hay mucho flujo, el poder invocar un monstruo 6 de la mano, ¿no? Ya sea un Fuma, un tuner, y un tuner más que nada. Así que Saryuha nos ayudó mucho con eso. Y en caso de que los Saryuha se nos acaben, porque solo tengo dos, ahí tenemos el Emerald y el Omega. Perfecto. Como un agregado adicional, naturalmente, Apulusa, para poder evitar algo que sufre mucho del deck, solo con los efectos de monstruos, desde toda la vida, porque Shen niega magias y trampas. Así que Apulusa nos ayuda bastante ahí. Seguimos con Cerberus, un link de dos, ayuda bastante para remover algunas cosas del campo, que son molestas. Uno de los links más esperados para todos jugadores Six Samurai, el Shogun de batalla de los Six Samurai. Quizás algunos lo recuerden, pero esta es la versión renovada del Shens' Daredevil, que era un monstruo de 1600, si no me equivoco, que venía en el Structure también. El efecto del Shogun de batalla, ¿recordarán? Todos dirán, oye, pero la puerta está uno, pucha, que sufres mucho, ¿no? A ver, hasta que la robes con un deck de 54 cartas. Entonces, ahí está el Shogun para eso. Te lo busca, ¿no? Te lo busca, exacto. Lo que el efecto del Shogun es que cuando cae por link, puedes descartar una carta y añadir una carta que acumule Bushido Counters del deck a la mano. Idealmente la puerta. Exacto. Pero también pueden ser cartas como el United, como el Dojo. Así que, si es que ya abriste con puerta en mano, bueno, puedes buscar otro de esos y sigue siendo una extensión, ¿no? Así que chévere. ¿Por qué llevo dos? Porque a veces, digamos que se atora con uno, así que entre el mismo Shogun y otro Six que hay en el campo, puedo relinquear en otro Battle Shogun. Y como es un Six Amore, me gana contadores. Así que, si es que me quedo corto de contadores, es una buena forma de salir de ella, ¿no? Y como, bueno, un deck de guerreros, Isolda va bastante bien, ¿no? Habrán notado que la espada de bambú es una carta de equipo. Así que, el combo es que invoco Isolda, hago efecto Isolda, para poder enviar del deck, envío una de las espadas malditas de las espadas negras, e invoco a Fuma, principalmente, o quizás hasta el Chango. Y como la espada maldita ha sido enviada, ahí nomás, por ese efecto, voy a recuperar una espada, bueno, voy a buscar una espada rota o una espada negra. Porque te agregas y lo envíes de donde sea, ¿no? De donde sea, ya sea de la mano, bueno, por la espada negra, de donde sea, ya sea de la mano, del campo, del cementerio, con que toque el cementerio, me añade una espada de bambú. Así que, bastante chévere. Genial. Este... Entonces, un adicional que le he puesto, quizás el side deck, ¿no? Sí, a ver, veamos ahí, este es el side deck que llevaste para reaccionar, en este caso. Sí. Mi idea con el side deck es que, bueno, yo antes de que viniera todo esto del deck Exodia 6, bueno, 6 Exodia, era... Yo antes tenía otra versión, la versión de 6 pura, que tenía varios negadores y te desaba una mesa bien chévere. Así que, yo dije, pucha, entonces, primera partida, ponte, saco Exodia. Entonces, segundo single, todo el mundo me va a meter el side deck de la vida, ¿no? Me va a hacer todos los combos, todos los bloqueos y demás. Y dije, pucha, mejor porque no variamos un poco, ¿no? Y ahí dije, ya, vamos a meter un poco de teche. Entonces, vamos a regresar a los orígenes, ¿no? Así que dije, bueno, entonces, el objetivo del side deck era que nadie se le espere, digan, ya, ya, chévere, Exodia, listo, ya, ya se va a meter el draw, lo vamos a meter todo. Pero entonces dije, para el side deck, vamos a sacar todo lo que tenga que ver con Exodia y vamos a meter otra teche. Entonces, vamos con eso. En el extra deck, yo mayormente lo que sacaba era el, bueno, el Emerald y el Librarian y metía a War Carga y a mi clásico Naturia Vista. Maestraso. Los metía en el extra deck y con eso ya dejaba una mesa más chévere, ¿no? La versión anterior que jugaba antes del Exodia 6 era una versión con equipos, ¿no? Y lo ideal es que con Isolda yo haga cuatro, yo envíe cuatro equipos para invocar a Kizaru del deck y con eso correr el combo. Entonces, los equipos que yo estaba jugando era Living Fossil, DDR y Phoenix Blade. Phoenix Blade lo recordarán todos de la, de esas épocas, si no me equivoco, de Gouki, ¿no? Sí. Terrible carta. Que pucha, que este, bueno, la cosa es que con estas tres y con Espada de Bamboo ya tenemos cuatro equipos y con eso ya podemos, este, seguir corriendo combo, pero invocando esta vez un nivel, un level 4. War Legacy Succession como buen extender. Bueno, este, para, bueno, más que nada para prevenir un poco del back, Triple Tune Twister. Es la única carta que podría ser de Side Deck para evitar algo, las demás cartas serían más que nada para cambiar el formato del deck. Entonces, ya que este, estamos en un Six Samurai, volviéndolo de forma pura, tenemos que traer a nuestro amigo el Shogun. El efecto del Shogun, a pesar de no ser un Six Samurai, ojo, es Shien junto, así que puede volver con la puerta. Este, el efecto de Shien es que es, es un efecto bastante, bastante complejo para los demás. Es que cae especial cuando controlo dos Six Samurai, del, cuando controlo dos Six Samurai en el campo, él cae especialmente. Entonces, ¿y cuál es el gran efecto del Shogun Chien? Que cuando está en el campo, el oponente solo puede, solo puede jugar una magia o trampa por turno. Así que, terrible para todos los jugadores que van con bombo, para jugadores péndulo, pucha, una, una muy buena carta y bastante divertida de jugar. Para el oponente no tanto, claro. Entonces, siguiendo, habrán notado que de ellos hay cinco Six Samurai legendarios, así que no podía dejar afuera mi causa en Ishi. El Six Samurai faltante, efecto, bueno, él no tiene efecto de caer especial, pero su efecto es bien interesante y me ayuda bastante. Es que si está en el campo y yo controlo otro Six Samurai, puedo hacer Vanish a dos cartas del cementerio y hacer Compulsor y una carta en el campo. Así que si el oponente juega alguna carta molesta y yo dejo a Inish y no más en el campo y como es Quick Effect, puede interrumpir en el turno al oponente, bloqueando combos y demás. Una gran edición para el deck que he ido bastante es Farfling Lady, que es una casi Six Samurai porque ella cae especial cuando controlo otro guerrero, lo cual me ayuda cuando me quedo un poco corto para Isolde, flowe bastante bien. Y otro efecto adicional de Farfling Lady que estaba olvidando era que, si no equivoco, puede enviarla al cementerio e invocar un Six guerrero de la mano. Así que con eso me ayudaba a bajar Kizaru y otras cartas Six. Y la última pieza del Saide que es el secreto de los Six, que quizás algunos lo noten como la armadura del Shogun. Es una de las cartas nuevas, bueno, relativamente nuevas que han salido hace algunos años, el último soporte de los Six Samurai y su efecto es bastante curioso. Es que cuando yo controlo, bueno, cuando invoco un Six Samurai secreto, un Secret Six Samurai, digamos Hatsume, el K-Special. Y bueno, con eso fluye bastante chévere, es una buena forma de extenderlo todo, es un nivel 4, así que puedo hacer cosas como Dugares y demás, puedo hasta hacer Syncros con él, bastante chévere. Entonces, bueno, más que nada ese es todo el deck. Como me fui al Regio, la verdad es que una muy buena experiencia, también fue mi primer Regio, así que bastante chévere. Sí, y bueno, con bastante reconocimiento por el hecho de llevar una combinación bastante potente y que bueno, no veíamos tan seguido y que bueno, el Six Samurai, como dije, es un deck este querido porque no veíamos desde hace tiempo, qué bueno verlo de nuevo. Claro, sí, siempre sigo fiel al Six Samurai, cada vez que pasa, siempre trato de actualizarlo, moverlo un poco, pues es bueno, es el deck que más juego, más cariño le tengo definitivamente. Genial, excelente. Bueno, muchísimas gracias amigo Daniel, pues gracias a todos tus desgritos por ver. Antes de terminar con este video, hay saludos, hay brevemente que quieras mandar. Bueno, aprovecho de saludar a todos mis amigos de la comunidad NERV, que bueno, mientras seguía todo el torneo, estaban siguiéndolo todo, así, pucha, dando ánimos, todo chéreo, pucha. La verdad que un saludo muy especial para todos ellos y bueno, también al sitio que me dio bastante inspiración, al grupo de Facebook de Six Samurai Dulis, ¿no? Que siempre, desde que me metí ahí, de vez en cuando subo profiles, también sigo los profiles de la gente, ahí todas las ideas locas que todo el mundo tiene, ¿no? De todos los jugadores de Six Samurai que van por ahí. Y ya pues, bueno, muchas gracias más bien a ti por darme la oportunidad de esto. Ah, claro, un decaí pues tan querido por la comunidad y ya pues me ha dejado en manos de un buen piloto, bien quedó a meditar. Bueno, gracias a ustedes turistas pues por ver, gracias a mío Daniel, gracias pues por ver este video, gracias a ustedes turistas por ver, si les ha gustado el video, pues como siempre les digo, si les ha gustado, denle like, comenten, comparten, subquerense, en la campanita para no perderse ningún video nuevo que será en el canal. Conmigo pues y con el gran Daniel Boa, pues nos despedimos, cuídate, muchos éxitos. Chao, nos vemos. En todo sentido, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!